¿Qué es el anabolismo? Bueno, hola, les voy a contar acerca del anabolismo, es decir, el bloque 2 del tema metabolismo. En anabolismo los temas que voy a desarrollar serán la biosíntesis de glucógeno, la glucógenogénesis, también voy a comparar la glucógenólisis y la glucógenogénesis, es decir, la degradación y la formación de glucógeno. También veremos la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos y de lípidos y también la síntesis de proteínas, el código genético, la transcripción y la traducción de proteínas. Para comenzar, como les decía, el anabolismo incluye todas las reacciones que permiten sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas simples y con la intervención de lo con el gasto de ATP. Para llevar a cabo las reacciones de biosíntesis debe haber gran cantidad de sustratos, es decir, de las moléculas simples, así como ATP. Y otra cosa importante es que si los animales ingieren más energía de la que necesitan para vivir, ese exceso de energía se almacena en enlaces mediante la forma de glucógeno, que es un polímero de glucosa, un polisacárido, y también en la forma de lípidos, que son grasas, que son las principales reservas de energía en las células. Estos depósitos están disponibles para cuando sus requerimientos de energía excedan el consumo. Como les decía, el glucógeno puede formarse a partir de glucosa. Antes de eso les voy a contar que el glucógeno es la forma de almacenamiento de glucosa en el organismo y se encuentra en todas las células, pero principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Otra característica importante es que el glucógeno del hígado actúa como fuente principal de glucosa en el cuerpo durante los periodos de entrecomidas, mientras que el glucógeno de los músculos esqueléticos proporciona la fuente de energía necesaria para la contracción muscular. Como podemos ver en la figura, tenemos que el hígado tiene glucógeno, que es esa molécula o ese polisacárido ramificado, que cuando se degrada puede liberar glucosa a la sangre, en el que se encuentra en el vaso sanguíneo, mientras que el músculo también tiene glucógeno, y cuando se degrada, principalmente esa glucosa es oxidada para generar ATP para el músculo. La síntesis de glucógeno es esencialmente la inversa de la degradación de esta molécula. El glucógeno está formado por moléculas de glucosa y como pueden ver en la figura, estas moléculas sencillas, que son la glucosa, a través del uso de ATP, van a generar glucosa 6-fosfato, que luego se transforma en glucosa 1-fosfato, para generar una glucosa marcada con uracil-difosfato, que va a permitir, a través de la glucógeno sintasa, la unión de las moléculas de glucosa. Y de esta manera se van a ramificar estas cadenas de glucosa para generar el glucógeno. Una característica importante es que una única molécula de glucógeno en el citoplasma puede contener hasta 55.000 moléculas de glucosa asociadas. Bueno, en resumen, hasta aquí podemos hablar de la degradación de glucógeno y su formación. Entonces, como pueden ver en la figura, tenemos el glucógeno que se encuentra en el hígado, que está formado por una cadena de glucosas, y en la glucogenólisis, es decir, cuando se degrada, se generan moléculas de glucosa que pueden ir al torrente sanguíneo. Esto ocurre principalmente en los periodos de ayuno o entre comidas. Como pueden ver aquí, este es un ejemplo de una vía catabólica, ya que a partir de una molécula compleja como es el glucógeno, se generan moléculas sencillas como la glucosa. Y el otro ejemplo de la glucógenogénesis, es decir, la formación de glucógeno, vemos las vías anabólicas, es decir, a través de las moléculas de glucosa se puede generar el glucógeno que se almacena en el hígado. Otro ejemplo que podemos mencionar es de una vía biosintética, es decir, es la síntesis de glucosa. Este proceso se denomina gluconeogénesis, es decir, formación de glucosa nueva. Entonces, esta formación de glucosa nueva puede ocurrir en el caso de que se agote el glucógeno presente en el hígado. Entonces, podemos ver que la glucosa puede formarse a partir de lípidos, es decir, de grasas, como se puede ver en la figura. La célula grasa tiene los lípidos que están formados por ácidos grasos y glicerol y también esa formación de glucosa nueva puede producirse a través de aminoácidos, en este caso que provengan de las proteínas de la célula muscular. Entonces, estos dos sustratos, en este caso el glicerol y los aminoácidos, podrán generar en el hígado glucosa y esta glucosa entonces ser la fuente de energía principalmente porque el tejido nervioso utiliza para generar ATP solamente moléculas de glucosa. Entonces, como pueden ver, también en la figura de la derecha pueden ver la gluconeogénesis. Entonces, a partir de los aminoácidos y del glicerol se puede generar esta glucosa nueva, una serie de reacciones que generarán principalmente glucosa. Una característica importante es que de esas reacciones la glucosa 6-fosfato, es decir, que tiene el grupo fosfato en el carbono 6, podrá ser solamente en el hígado o en el riñón, podrá ser transformada en glucosa para que pueda ir por el torrente sanguíneo y llegar al tejido nervioso. Finalmente, en las vías del anabolismo, veremos cómo ocurre la síntesis de proteínas. Las proteínas son claves para la función de la célula, ya que pueden formar enzimas que controlan la síntesis y degradación de las biomoléculas, hidratos de carbono, lípidos y moléculas de sinulización, o también forman transportadores y canales en la membrana celular. Una característica importante de la síntesis de proteínas es que emplea 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos pueden compararse con un alfabeto de 20 letras. Las palabras, entre comillas, del alfabeto de proteínas varían en su longitud desde 3 hasta cientos de letras, es decir, cientos de aminoácidos. Al igual que en un idioma, un error de ortografía, entre comillas, durante la síntesis de proteínas, puede modificar la función de esta molécula. El proceso de síntesis de proteínas consiste o empieza en el ADN. El ADN es una molécula doble cadena que contiene una secuencia de nucleótidos, en este caso que va a generar una proteína en particular. Esta secuencia de nucleótidos se denomina gen. Este ADN debe ser transcripto, es decir, mediante el proceso de transcripción generará una molécula de ARN mensajero la cual luego, a través del proceso de traducción con la ayuda del ribosoma y del ARN de transferencia, este ARN mensajero generará un péptido que luego será una proteína. Entonces, en resumen, a través del proceso de transcripción, el ADN va a pasar a ser ARN mensajero. Este ARN mensajero, a través de la traducción, generará un péptido que luego será una proteína. Entonces, ese alfabeto de proteínas, como les dije, empieza en el ADN. ADN es ácido desoxirribonucleico. También lo podrán encontrar como DNA. Eso es por sus siglas en inglés. El ADN es una molécula doble cadena helicoidal que está formada o tiene bases nitrogenadas que son citosina, guanina, adenosina y timina. Las bases, una característica importante es que estas bases, las bases de una de las hebras de ADN, se unen de manera complementaria a las bases de la otra hebra de ADN. En este caso, las bases complementarias son adenina, que se ve en amarillo, con timina, que se ve en rojo, y citosina, en azul, con guanina, en verde. Además, tenemos que la molécula de ARN, es decir, ácido ribonucleico, es una molécula de simple hebra y que se reemplaza, en este caso, la timina por duracilo. Veremos también que, en este lenguaje del alfabeto, el triplete de bases del ADN va a formar el código genético que dará lugar a los 64 aminoácidos posibles. Esto es, cuatro bases nitrogenadas combinadas de A3, es decir, en tripletes. Eso puede generar, como se ve en la fórmula, 64 aminoácidos. Esto también se puede observar en el cuadro de la derecha, donde observamos que la primera letra corresponde a cada una de las bases nitrogenadas. en la fila de arriba, las bases nitrogenadas del medio del triplete y en el eje de la derecha, la tercera letra corresponde con la base nitrogenada del triplete. En este caso, las apriviaturas de letras que aparecen a la derecha de la figura del corchete indican el aminoácido que representa cada triplete. Es decir, que se denominará codón en el ARN mensajero. Y también se indican en la tabla los codones de iniciación de la transcripción y los codones de terminación. Entonces veremos cómo se traduce la información del ADN en una cadena de aminoácidos, es decir, de un péptido. Entonces, como se observa en la figura, tenemos que la doble cadena de ADN, cuando se inicia la transcripción, esta cadena se desenrolla, de modo que se expone una cadena de ADN molde, que será codificante, mientras que tendremos una hebra no codificante. Sobre la cadena de ADN molde que va a codificar para el péptido, va a comenzar la transcripción. Es decir, hay una enzima que se denomina ARN polimerasa que irá incorporando nucleótidos de ARN, es decir, adenina, guanina, citosina y uracilo, de forma complementaria a la secuencia de ADN. Una cosa importante es que la transcripción se inicia en el codón de iniciación, es decir, en el triplete de iniciación que corresponde con la secuencia AUG. Entonces, en el ejemplo veremos que en el ADN, por ejemplo, tenemos una secuencia de adenina, guanina, timina, adenina y citosina y los nucleótidos complementarios correspondientes o que se sintetizan en la transcripción que corresponden con el ARN mensajero son uracilo, citosina, adenina, uracilo y guanina. De modo que, a medida que las bases de ARN se unen a la cadena codificante de ADN, también se unen entre sí los nucleótidos de ARN para formar una simple hebra de ARN. Y luego, cuando la ARN polimerasa encuentra el codón de terminación, deja de agregar bases y se libera. En el proceso de traducción vamos a necesitar la cooperación y coordinación de los tres tipos de ARN. El ARN mensajero que fue transcripto, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Como les dije, el ARN mensajero lleva la información del ADN al ribosoma y se organiza en una secuencia de tres nucleótidos, el triplete, que se denominan codones. Mientras que, el ARN de transferencia lleva los aminoácidos en un extremo y tiene un triplete de bases complementario que se denomina anticodón. Y finalmente, el ARN ribosomal junto con proteínas forman las estructuras denominadas ribosomas. Durante la traducción, los codones del ARN mensajero se acoplan con el aminoácido apropiado. Esto se logra con la asistencia de una molécula de ARN de transferencia. Bueno, entonces el proceso de traducción comienza cuando el ARN mensajero abandona el núcleo y se dirige hacia el citosol de la célula. Primero, el ARN mensajero se une a la subunidad menor del ARN ribosomal y finalmente se une la subunidad mayor. De modo que está listo el complejo para realizar la síntesis de proteínas. Entonces, durante, como pueden ver en la figura, tenemos el ARN mensajero que inicia la traducción con el codón de iniciación en este caso AUG y para la síntesis de la proteína y para la traducción de la proteína será necesario la unión del ARN de transferencia. En este caso, el ARN de transferencia tiene en una parte de su molécula lleva el anticodón en este caso UAC, es decir, uracilo, adenina y citosina complementario al codón AUG y en el otro extremo el aminoácido correspondiente, en este caso metionina. Luego, se adiciona otro ARN de transferencia que se denomina en este caso entrante y que lleva otro anticodón y con su correspondiente aminoácido, en este caso prolina. Y bueno, finalmente se van agregando los ARN de transferencia que contienen el anticodón y el aminoácido y luego un enlace peptídico que aparece como la flecha verde entre los aminoácidos permitirá generar el péptido. Luego el ARN de transferencia vacío entre comillas se desprende del ARN mensajero. Finalmente la terminación de la traducción ocurre cuando ya el último aminoácido se ha unido y el ARN mensajero, el péptido y las subunidades ribosómicas se separan. De modo que el ARN de transferencia puede unirse a otra molécula de aminoácidos con la participación de una enzima citosólica y ATP o puede ocurrir también que el ARN mensajero sea degradado por ribonuclasas rápidamente o en algunos casos puede traducirse muchas veces. Otra de las características es que el péptido formado por una secuencia de aminoácidos en este caso metionina, prolina, tirosina y alanina es conocida como estructura primaria. Este péptido luego se dirigirá hacia el retículo endoplasmático que está asociado a los ribosomas. En este caso el retículo endoplasmático rugoso. Luego el péptido formado podrá ser modificado para generar una proteína. en este caso puede ser plegado para adquirir una estructura tridimensional o puede sufrir uniones cruzadas en diferentes regiones de la cadena peptídica o puede unirse a otras moléculas en el caso de las modificaciones post-traducionales es decir después de la traducción o puede ensamblarse con otros péptidos. Bueno espero que la clase les haya servido y ya saben que cualquier duda la pueden consultar con el Silverton y también con sus docentes en los trabajos prácticos y bueno muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!